La cultura maya representa identidad, tradición, sabiduría y orgullo para el estado de Quintana Roo por lo que resulta imperativo una estrategia que ayude a mantener vivo el interés por ella por lo que la diputada Coramalia Castilla Madrid, presidenta de la Comisión de Cultura propone declarar el día 21 de diciembre de cada año como Día de la Cultura Maya Esta iniciativa es muy importante porque se está tratando de uniformar el último día del calendario en el 2012 fue precisamente el 21 de diciembre, entonces es un día muy emblemático precisamente para la cultura maya y entonces en base a toda esa información de la cultura maya, esta iniciativa nace precisamente y quiero decirles que es parte de una propuesta de la sociedad civil que tiene muchísimo interés de que el 21 de diciembre pues podamos festejar en Quintana Roo pero más allá de Quintana Roo que esta iniciativa más adelante la pueda en un momento dado la UNESCO pudiera establecer este día, entonces están haciendo trabajos y esfuerzos para que el 21 de diciembre sea el día de la cultura maya, el día en que se festeje el día del último calendario y el inicio de nuevos tiempos Esta declaratoria permitirá la posibilidad de gestionar ante instancias correspondientes presupuestos suficientes para el mantenimiento y resguardo del patrimonio cultural tangible e intangible del Estado de Quintana Roo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!